¡Votan casetas! ¡Ya nos gusta! ¡Dame vuestra pasta, sinvergüenzas, esclavos! ¡Quiero vuestro dinero! ¡Dame vuestra pasta! ¡Alto esclavos! ¡Alto esclavos! ¡El capital quiere descansar! ¡Alto esclavos! ¡El capital quiere descansar! ¡Aquí hasta que Dios lo diga! ¡Por vuestras pensiones! ¡Todas para mí! ¡Vuestra educación! La opción, cojo el argentino! ¡No nos queda Schlavos! ¡Gol pillar! ¡R performing! ¡Con estata! Voy a sacar el graniro! Voy a lo rec bulletin ¡Eso! 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 ¡Que descarte a la policía! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!